Ya tienes miedo, dicen que esto mata tu sistema inmunológico, ataca tus pulmones y hace que te sea difícil respirar, dicen que se está expandiendo, se extiende como fuego causando estragos, dicen que tu familia y amigos lo tendrán, si es que aún no lo tienen, es terrible, parece una locura y encima nuestros mayores son los más vulnerables, sabemos en realidad que esto no es algo nuevo, esto atacó a la humanidad siempre, es solo mirar la historia y ver que solo tuvo nombres distintos, pero ahora en pleno siglo XXI con todos los avances científicos no podemos contenerlo, afecta a ricos y pobres, viejos y jóvenes, desconocidos y famosos, todos estamos al borde, confinados en nuestras casas, nerviosos, las fronteras están cerradas, los estados en emergencia, en algunos países las tiendas están vacías, nadie puede rezar en las iglesias, el mundo se está hundiendo en la desesperanza, el mercado está cayendo y miles de personas pierden sus empleos, hoy es mejor no toser porque nadie te dará una mano, pero hay algo aún peor, ya que este virus nos trajo pánico, dolor y desesperanza, pero ya es hora de decir no más, este es el momento de sacar lo mejor de nosotros y comprender que los dolores y las crisis son la mejor oportunidad que tenemos para ser mejores, este confinamiento nos da la oportunidad de valorar la salud y el trabajo, de darnos cuenta que el tráfico no era tan malo y que madrugar cada día para ir a trabajar era algo mucho mejor de lo que parecía, podremos valorar la riqueza de un simple paseo por el barrio y de lo maravilloso que es poder ir a misa en familia un domingo, que los viajes no eran tan largos y que ir disfrutando del paisaje era más importante que llegar antes, es que después de todo esto ya nada será igual, los asados con los amigos, las rondas de tereré, el compartir en la casa con los abuelos, ya nada será igual, ya no nos quejaremos vanamente del precio de los restaurantes ni de cuán largas son las filas, cuando todo esto pase entenderemos de una vez por todas que si tenemos salud, amigos y familia somos los seres más millonarios del mundo, ya no nos quejaremos por banalidades ni esperaremos un día más para cumplir nuestros sueños, porque después de todo esto renaceremos como humanidad y aprenderemos que la verdadera felicidad nace de adentro, de valorar y reconocer la increíble bendición que significa estar vivos, sanos y libres, así que aprovecha este tiempo para pensar, para rezar, para reflexionar y para recuperar la fe, porque cuando todo esto pase sabrás de verdad que puedes llegar a ser feliz nooo no